Como estan? Hoy voy a hacer un agua de jamaica con presas, aqui estan ya las lave y tambien le voy a poner de esta, raspberries, una charolita y esta es una tambien, una cajita, de ahi saque para picar, estas se las voy a poner y estas las voy a moler. Yo aqui tengo la jamaica, voy a usar este una taza, ahorita la voy a enjuagar para que se le caiga la sierra que trae, ya tengo el agua hirviendo, aqui esta la voy a enjuagar y pues azucar es al gusto, como le guste, no de bien dulce o no, y aqui este tengo dos litros de agua, aqui esta, ya esta el agua hirviendo, ya la enjuague, ya nomas esta hay que hirva, voy a dejar a que se enfría para poder este moler la fresa, voy a ir este licuando o esto, estas estan congeladas, tambien le voy a poner las fresas, voy a ponerles de agua y ahorita las voy a colar y ahorita que la muela la voy a colar para que esta no lleve las semillitas, yo lo voy a vaciar aqui, la esta le da un sabor bien rico, miren toda esta semilla, pues aqui se queda en el colador, voy a ponerle agua aqui al vaso a la licuadora para enjuagarlo, le voy a poner aqui en el colador, miren todas las semillitas se quedo aqui, voy a ponerle este, el agua, voy a ponerle este, y el azucar, como les digo esto depende de cada quien lo dulce que le guste a uno, me gusta que quede dulce porque con el hielo ya se le quita, mas o menos le puse como taza y media, ahorita le voy a poner tantita mas agua a la de la jamaica, donde se cocio, a moverle a moverle para que se desbarate bien el azucar, ya esta estuvo la jamaica, nada mas voy a dejar a que se enfríe completamente bien, para vaciarla aqui a la olla, aqui se tengo hielo, le voy a vaciar la fresa, y aqui esta, y ahorita como les digo nomas que se enfríe le falta poquito para que se enfríe bien la agua de la jamaica, para vaciarla aqui a la olla, y luego vaciarla aqui, y de aqui va a ser un vaso, ahora si ya se enfrio, la voy a vaciar aqui a la olla, aqui esta ya, se puse el color mas, mas oscuro, rau entra y las ap giants, miseds puleno IU puleno puleno se le voy a quitar la espumita esto pues se le hace por lo de la jamaica aquí tengo yo este vaso con hielo voy a poner unas fresas pedacitos fresas pues es la fresa entera verdad ahora se le voy a poner agua mande quieres no quiere por qué pues aquí quedo miren espero les guste este vídeo se suscriban y compartan y le den like y y y y y ¡Suscríbete al canal!